Más particulares, más aviesos, más tergiversadores, más promotor de las fake news, que, pues bueno, nos acompañen, y precisamente, precisamente nosotros, en sintonía con esto de lo que habla el presidente López Obrador, pues tenemos hoy una mesa de jóvenes, una mesa de jóvenes que nos da muchísimo gusto recibir. ¿Cómo estás, Melisa Cornejo? Hola Ricardo, estoy muy bien, ya como cada martes aquí lista para dar nuestra opinión, y compartir un ratito con ustedes, con la audiencia, con los compañeros panelistas, es para mí siempre un orgullo estar con ustedes. Qué gusto recibirte, Melisa, y sobre todo que tengas ahí libros a un lado, porque allá nada más tienen en la prensa corporativa, pues una tacita de café, y probablemente es del Starbucks, ¿no? Hay libros, libros que siempre nos deben acompañar. Muchas gracias, Melisa Cornejo, qué gusto recibirte, y también saludo, saludo con mucho gusto a José Manuel Fuentes. José Manuel Fuentes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, estimado Ricardo, estimada Daniel, es un gusto saludarlos, y por cierto, estimado Ricardo, te escuchaste súper populista en esta introducción para esta mesa, y eso le va a molestar mucho al señor Kraussi. Sí, porque repudia lo popular, repudia al pueblo, y eso lo enoja, lo enerva, hace que, pues mira, aquí está, como si nos... Iba yo a soltar la carcajada así, nada más de ver a este personaje así, mira nada más cómo se estira la piel, cómo se estira la mejilla, y ve, ahí está viendo a José Manuel Fuentes burlándose de él, pero bueno. Daniel, Enrique Krause Kleinburg, yo tengo una mirada muy particular sobre Enrique, pero no quiero contaminar a estas nuevas generaciones, porque ellos probablemente leen a Enrique Krause, quizá lo tienen ahí, y quizá hay alguno de los libros de Melisa, sea de Enrique... No, no puede ser, mira, sí. Hoguera, hoguera. Hay que leerlo, hay que leerlo. Ahorita nos dices por qué, pero antes de eso, yo quiero preguntarte, Daniel Cabrera, ¿Has leído a Enrique Krause? Digo, más allá de los tuits que le pone a su community manager, ¿Has leído a Krause? Y en general, ¿Cuál es la visión que tú tienes de este historiador? Mira, no he leído ningún libro de él, pero sí yo leo mucho su opinión, y todas las columnas que escribe y todo esto. Mira, para mí, un eje importantísimo, que es como para mí el eje central, es cuando una persona es arrogante. Cuando una persona es arrogante, no tiene humildad, y tiene este vejo de que se siente superior a los demás, y esta postura que él tiene, para mí ya es suficiente para lo que él diga en sus columnas, para mí ya no tiene ningún valor. Para mí, una persona que no tiene acciones detrás, y no pone a los más desprotegidos en el primer lugar, sino al contrario, se siente superior a ellos, no me interesa su opinión, y no me interesa por el rumbo que va. No es como el ejemplo yo veo de las ovejas de la Biblia, que dice, ¿Cómo no va a dejar el pastor? Si hay una oveja que se está cayendo, ¿Cómo no va a dejar las demás? O tú harías eso. Si estás viendo que alguien se está desbarrancando ahí, ¿Qué haces? Ir primero por eso, por esa oveja. Y es lo mismo, la persona que va primero por los pobres, porque son los que urge ahorita ayudar, la gente desprotegida, para mí es lo más importante. Esta persona, que porque le paga al faro 4.5 millones de pesos, le dice que es María Notero, pues imagínate, tú crees que para mí es importante estos que son los rock stars, ¿No? Literarios, que ellos no comen en los puestos de la calle, que ellos traen carrazos, que van a restaurantes, los más importantes, y que por dinero están dispuestos a escribir lo que a ti se te ocurra. No, para mí no tiene ningún valor lo que ellos escriben. Los leo, porque a fuerza uno los tiene que leer para ver por dónde andan y quién los está moviendo, pero para mí sus acciones son despreciables en todos los aspectos. Sopas, despreciables, es un ser despreciable. Qué barbaridad, qué palabrota. Bueno, no le interesan las ovejas, pero les interesa a Krause, le interesa su sinónimo. Sinónimo de oveja es borrego, ¿No? ¿No, Melisa Cornejo? Entonces, yo te pregunto, lo mismo, porque ustedes son jóvenes, son otra generación, a lo mejor a nosotros les tocó padecer a Enrique Krause. ¿Tú has leído algún libro de Enrique Krause, Melisa? No, nunca. He llegado a leer como columnas, tweets, nada más. Pues sí, como dice Daniel, para estar enterado de lo que estoy diciendo y poder combatirlo, ¿No? Para conocer al enemigo, más que nada. Pero no, fíjate que yo tengo una relación muy particular con los libros, ¿No? Si a mí no me gusta un libro, si no me está enseñando nada o así, pues ni siquiera lo termino, porque tengo tantas inquietudes que perder tiempo en libros así como de estos personajes se me hace casi un pecado, ¿No? Entonces, no, yo nunca he leído a Krause. Afortunadamente, creo que no he necesitado leer sus libros para enterarme más o menos como de qué va, qué expresa en ellos. Y si me permiten, me voy a adelantar un poquito al tweet que puso, que me mandaste hace rato. Me llamó mucho la atención como lo simbólico de esto, ¿No? Que pusiera que la última elección democrática y está poniendo ahí una foto de Madero. Y si vemos lo que representa todo eso, a mí me llega a alarmar un poquito porque que su opinión de elecciones democráticas sea un elemento que llevó a la decena trágica, que terminó con un golpe de Estado, que terminó con el asesinato de Madero, de su hermano de Pino Suárez. A mí se me hace, pues al principio me reí, pero ya después lo tomé como con seriedad, ¿No? Y sí, me alarmó un poco porque, bueno, yo creo que todos aquí hemos visto las comparaciones desproporcionadas que hace la oposición, ¿No? Y no solo los neoliberales, sino también la verdadera izquierda. Y yo sé que me va a llover por decir lo que voy a decir y que me van a cancelar, pero mi pecho no es bodega y ya estoy cansada. Entonces, hacen comparaciones anacrónicas e injustas, ¿No? Lo vimos hace unos días con el triunfo de Boric en Chile, que esta sí es la verdadera izquierda, este sí es un presidente milenial y tatuado, y este sí es la izquierda y sí vela por los intereses del pueblo y por la ecología. Entonces, es una comparación no tan burda como los neoliberales lo hacen, pero sí sigue siendo un poco anacrónica, sigue siendo injusta, porque esperan ver a Lenin en el poder, ¿No? O esperan ver a Stalin o a Trotsky, y digo, está bien que esa sea como su línea de estudio, pero no deja de ser eurocentrista. No es lo que tenemos aquí en Latinoamérica, no es lo que necesitamos y no es lo que podemos hacer, ¿No? Tenemos que analizar cada cosa en su contexto, en sus posibilidades y con lo que se puede hacer y con lo que necesita el pueblo de cada país. Entonces, esto por una parte se me hace un poco de mala fe, bueno, no un poco, mucho, pero también me parece una especie de ceguera que no los deja ver lo que realmente está pasando, ¿No? Dicen que no es democrático lo que hay ahorita en México, pues, ¿Qué necesitan más allá de 30 millones que voten por el gobierno actual? ¿Qué necesitan además de que la gente se organice para recabar firmas para hacer la revocación de mandato y sentar precedentes? Y la democracia participativa en otras consultas que se han realizado. ¿Qué más necesitan ver para que les quede claro que estamos viviendo en una democracia y si quieren defender al INE como tanto dicen, hay otras formas de defenderlo más que solaparlo. Si quieren defenderlo, que le exijan, ¿No? Que realice las cosas que se necesitan realizar y que dele por los intereses del pueblo para que demuestre lo necesario que es el INE. Solo de esa manera se puede defender el INE. No hay otra forma. Entonces, ese es mi primer apunte en esta mesa que se va a poner muy buena, yo creo. Yo creo también porque igual que Daniel, igual que tú, y bueno, ya veo que José Manuel, pues, ahí tiene un libro de lo que él supone que es Enrique Krause. Yo nunca he leído ningún libro de Enrique Krause. Sin embargo, he leído todos los libros que ha publicado con su nombre. Todos. Pero nunca he leído a Enrique Krause. No sé cómo escriba Enrique Krause. Sé cómo escriben los Ghost Riders, ¿Sí? La gente que alquila. Sé cómo escribo yo, que escribía algunos de sus artículos que aparecían en el New York Times y en el Reforma. Eso sí lo sé, pero nunca he leído a Enrique Krause. Ni siquiera en un tuit, porque las fuentes revelan que Enrique Krause no sabe encender ni siquiera una laptop y entonces está sentadito en su gran sillón pues dictando los tuits que pueden escribir sus asesores ahí a nombre de él. Ahora, pues bueno. ¿Cómo ves esto, José Manuel? Yo primero que nada te quiero preguntar tu opinión. Yo no quiero perderme tu opinión en cuestión de Chile. ¿Tú cómo ves a este presidente electo que, como dice Melisa, pues bueno, ya salieron ahí a defenderlo los amantes del hipsterismo? Además de un hipsterismo chafa, porque el hipster es el maestro Gerardo Villegas. Él sí es un hipster y ya nos va a explicar un día que venga, mañana o pasado, cuando esté aquí con nosotros, cuál es el verdadero concepto de un hipster. Son payasos, barbudos. No quiero irme contra los barbones, pero no todos los barbones son hipsters. Pero, ¿cómo ves a este presidente chileno, a esta elección? ¿Lo ves así de izquierda radical, como dice Melisa, que quieren ahí a Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, que quieren ahí a Engels? Pero pues está este personaje. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves a este presidente chileno? Bueno, primero que nada, a Gabriel Boric lo veo de muchas maneras. Yo creo que ya no podemos caer en la dicotomía de izquierda y derecha, como dice Alexander Ewing, que es un geopolítico ruso. Yo creo que ya no podemos ver así el mundo. A Boric yo lo veo con diversos puntos. Por ejemplo, trae muy presente la sociedad abierta y coincide con el discurso de la dictadura verde. Eso a mí, en lo particular, sí me parece preocupante, porque sigue con esa narrativa que se implementaron estos globócratas de la energía verde, etcétera. Esa parte no me gusta por parte de Boric, pero en otro sentido sí representa una izquierda, aunque no radical, porque hay que recordar que ha sido muy crítico del caso de Venezuela, que yo considero, y podemos entrar en discusión, yo no la considero como dictadura. Muchos dicen que es una dictadura. Yo no la considero como dictadura. Nicaragua sí la considero como una pequeña dictadura por Daniel Ortega y por su esposa, que ya concentraron el poder. Pero Boric ha sido muy crítico hacia estos países. Ahora, yo siento que Boric está en un panorama polémico en Chile, porque hay que recordar que los grandes perdedores de la elección en Chile fueron los partidos tradicionales, porque tanto la derecha radical, pues lanzó a José Antonio Kass, que es un pinochetista, que estaba enarbolando un partido nuevo, igual en el caso de Boric. Entonces, eran nuevos partidos. Y también hay que recordar, y yo creo que es fundamental poner sobre la mesa, el otro candidato antisistema, que era Franco Parzi, que no participó en las elecciones de manera directa, sino estaba, creo que en Estados Unidos, creo que no pisó Chile, hizo campaña desde el extranjero. Y todos esos votos también se fueron con él, el 12%. O sea, vemos un nuevo cambio en Chile. Hay que recordar que cuando surge la marea rosa en América Latina, a partir de la llegada de Hugo Chávez, realmente en Chile no había llegado un gobierno de izquierda. Llegó el gobierno de Michel Bachelet, pero realmente no hubo los cambios esperados. Realmente hubo una ruptura con el modelo no liberal. Y entonces vino una decepción, que llevó otra vez al poder al actual presidente Sebastián Piñeira. Y ahora vemos esta imagen de un presidente joven con nuevas ideas, con algunas, yo considero que tiene agenda de la sociedad abierta en algunos puntos. Yo creo que va a ser clave para América Latina, sin duda. Y hay una diversidad en las izquierdas. Hay que recordar que el grupo Puebla, que es el que encabeza ahorita la izquierda, ya después del Fuego de Saúl Pablo, que ya quedó como que desahuciado, pues hay una diversidad en las izquierdas, pero sí va a haber un cierto choque. Ahora, también me llamó mucho la atención la actitud de Washington. Y creo que es preocupante que estos personajes le estén aplaudiendo a Gabriel Boric. No es casualidad que le estén aplaudiendo. ¿Qué personajes? Por ejemplo, Enrique Krause, Denise Dresser, que tienen la agenda neoliberal en México, le están aplaudiendo a este tipo de personaje. Yo creo que ya no podemos ver, y reitero, o sea, ver de izquierda y derecha. Aquí, también, yo creo que hay que ver, también la lucha entre China y Estados Unidos. Porque hay que recordar que Boric, tiene una postura anti-china, en algunos, en algunos puntos. Entonces, yo creo que ahí hay una agenda. Y hay que recordar que estos personajes, como Enrique Krause, como Denise Dresser, son anti-chinos, son anti-rusos. O sea, yo creo que ya estamos viendo otro tipo de agendas. Ya no nos podemos quedar en esa dicotomía que nació en la Revolución Francesa. Creo que por ahí no va el asunto. Y no nos podemos equivocar con este nuevo presidente. Aunque, bueno, perdió José Antonio Kass, que, por cierto, él sí tenía las intenciones de tener buenas relaciones con China. O sea, reitero, o sea, esto ya no se puede ver como antes lo veíamos. Bueno, la postura de Enrique Krause sobre Chile siempre ha sido de porrista. Le ha dedicado varios números especiales al milagro chileno. Así lo ha denominado ese modelo neoliberal que tanto le gusta. Ahí están portadas de la revista de Enrique Krause. Y pues, bueno, tiene a sus acólitos ahí incenciando todo lo que emane de ese país. Pero sí, habrá que ver, habrá que ver con mucho detenimiento el decurso de la política allá en Chile. Daniel, Enrique Krause, y se lo plantó aquí en la mesa, puso este tuit que ahí estuvo, incluso, bueno, le quitó ahí para que no le comentaran y no le inventaran su madre. Yo confieso que quería hacerlo. Yo confieso que quería hacerlo porque dice el tuit, no volvió a haber elecciones libres en ochenta y ocho años. Si perdemos al INE, tendremos que esperar otros ochenta y ocho. Y pone la imagen de Francisco y Madero. Y yo dije, ¿qué está haciendo este abyecto ahora? Primero, compara al gobernador de Melisa Cornejo con Mariano Otero, al jurista liberal con Alfaro. Y ahora yo veo ahí otra cosa. Veo que está defendiendo al INE, pero al INE de Lorenzo Córdoba. Y lo está comparando con Madero. ¿No lo está comparando con Madero? ¿Ustedes qué ven en esa imagen? Yo vi eso, pero a lo mejor estoy alucinando. ¿Tú qué ves, Daniel? ¿Ustedes qué ven en la mesa? A mí me pareció esto delirante. Lorenzo Córdoba, el INE de Lorenzo Córdoba es democrático. Y si se acaba el INE de Lorenzo Córdoba, entonces pasarán ochenta y ocho años, casi un siglo para que un nuevo INE de Lorenzo Córdoba, que es el de José Woldenberg, porque ellos eran sus asesores. Es cuando eran muchachitos. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba eran los asesores del entonces presidente del Instituto Federal Electoral. ¿Qué ves ahí, Daniel? Para empezar, veo algo muy, muy lógico en el aspecto de que ahorita, como ellos no tienen acciones, tienen que confundir. Recordemos que el lobo vestido de oveja es exactamente eso. Mucha gente piensa, por ejemplo, que anticristo es alguien que está en contra de Cristo, porque el prefijo anti se cambió el significado y ahora se le pone como si fuera contrario, pero en realidad anticristo es en lugar de Cristo. Es decir, es una persona que va a hablar de paz, de amor. ¿Pero qué tiene que ver Cristo? ¿Qué tiene que ver Cristo con Krause? Ahí te va. Entonces, es lo mismo. Ellos tienen que ponerse en el lugar cuando ellos eran los contrarios. Se tienen que poner en lugar de... Ahorita ellos se están poniendo, son como si fueran los anti-Madero, a eso voy. ¿Por qué? Porque ellos quieren confundir y quieren pensar que la democracia la han tenido ellos. Quieren demostrar con la confusión y aprovechándose de la ignorancia de muchas personas que los que están a favor de los pobres, a favor que son las acciones, más bien las palabras que ellos siempre están repitiendo. Porque seamos honestos, hablar de esa forma, cualquiera lo podemos hacer. Yo puedo decir, no, si yo fuera una política y también diría lo mismo, vamos a ayudar a los pobres, voy a estar a favor de la seguridad para que ya vivamos seguros. Es que esto es fácil de decir, pero el problema es cómo lo vas a hacer. Ok, lo vas a hacer, ¿cómo? Porque el presidente venía hablando de cómo lo iba a hacer desde hace muchos años. Desde que antes que estuviera en campaña él ya hablaba de cómo lo iba a hacer, hablaba de la refinería de la refinación del petróleo, hablaba de muchas cosas y te decía el cómo. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo. Lo que ellos están haciendo es este antitipo, ¿no?, del lugar que en realidad ellos han sido lo contrario. No han estado, no han hecho nada y quieren confundir con este tipo de narrativas absurdas que pues nadie se las cree, ¿no? Ok. Melisa, Enrique Krause estará comparando a Lorenzo Córdoba con Madero. ¿Cuánto crees que le hayan dado? Yo así ya lo planteo desfachatadamente porque hay pruebas. Cuando el INE le pagó por aquel video, él le llama documental sobre los procesos democráticos y llamó a sus cuates, llamó a, pues, al propio Lorenzo Córdoba. Es delirante. El INE le paga y el entrevistado principal es Lorenzo Córdoba, pero también José Woldenberg y también Porfirio Muñoz Ledo y todos sus cuates y le dan un millón, un millón y medio por ese videíto. Pero él dice que no hubo fraude. Todos sus invitados dicen que no hubo fraude en 2006 y le pagaron un millón y medio por eso. Después se descubrió que cuando compara Alfaro, tu gobernador, es tu gobernador, ¿no? ¿No, Melisa? ¿Votaste por él? ¿No votaste por Alfaro? Ya nos dirás que ahorita ¿por qué? ¿Por qué votaste por Alfaro? Si es que votaste por Alfaro y si te decepcionó. ¿O qué pasó ahí? ¿Por qué llegó Alfaro? Si supuestamente no iba a llegar, pero bueno, ¿qué estará pasando ahí en Jalisco que llegan estos personajes? Pero bueno, se descubre que le da a Alfaro dinero para que lo compare con María Notero. No sé si con María Notero, no sé si Alfaro tengo idea de quién era María Notero, pero a lo mejor se lo sacó de la manga y dijo, bueno, pues un personaje emblemático de Jalisco, pues María Notero y ya. Hubiera sido bueno que lo comparara con Raúl Padilla porque son de la misma calaña, pero como ese es otro de sus clientes, pues bueno, él le paga por otro lado. ¿De dónde crees que saque esta tontería Enrique Krause de que la democracia, el sufragio efectivo, la no reelección esté en peligro? ¿De dónde lo saca, Melisa? Ay, pues es que es un personaje que no. Se quedó pasmada, Melisa, a lo mejor llegó Alfaro y le respondió. Pensé que ya era yo. Un boicot. Un boicot. Pensé que era yo. A lo mejor, no, 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 se quedó ahí, Alfaro tuvo que ver, pero bueno, ahorita que regresa Melisa, le volvemos a preguntar, pero yo te pregunto a ti también, José Manuel, ¿está en peligro la democracia? O sea, ¿qué hay que hacer con el INE, José Manuel? ¿Hay que reformarlo? Decía Paul Valéry, el poeta francés que también era sumamente perspicaz en temas políticos que incluso la pasión por la destrucción era una pasión creadora y lo decía porque él hablaba de destruir las cosas anquilosadas para crear nuevas. ¿Qué hay que hacer con el INE, José Manuel? Y es una pregunta que yo he reiterado aquí a diferentes invitados, invitadas. ¿Se tiene que reformar o se tiene que destruir y crear un nuevo organismo? ¿Qué se tiene que hacer, José Manuel? No, yo considero que se debe de democratizar, o sea, yo considero que destruirlo o cambiarlo por otro pues sería lo mismo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, o renovarlo, cambiar el nombre, yo creo que no, y quitarlo, porque he visto algunas voces que han dicho que hay que quitarlo que no sirve para nada, yo creo que no, porque si no regresar también pues a otras épocas de la historia mexicana en 1988, etcétera, creo que por ahí no va el camino, incluso yo he insistido que se debe democratizar, por ejemplo, los consejeros, pues los tenemos que escoger nosotros, creo que el pueblo que si estamos en una democracia y que México hay que decirlo es una democracia joven, después de estar en manos de un partido único y después de dos partidos que al final de cuentas gobernaron de la misma manera, pues es importante fortalecer nuestra democracia escogiendo a estos consejeros, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, ponerlo y quitarlo. ¿Por qué dices que gobernaron de la misma manera José Manuel? O sea, no hicieron cambios profundos, nada más estuvieron 12 años ahí sobre lo que había construido el PRI, o sea, no les importó, no hubo cambios, ¿por qué dices que gobernaron igual? Bueno, lo que pasa es que en el 2000 Fox llegó con el cambio o con el discurso de que iba a destruir la hegemonía priista, que iba a terminar con el priismo, que fue el primer presidente en sacar al PRI de los pinos, pero pues realmente fue una falacia porque siguió la corrupción, siguió el capitalismo de amigos, por ejemplo, todos los negocios de la familia Sagún, de su esposa, esta Marta Sagún, luego también vimos todos los negocios que hicieron en Pemex, desmembraron a la empresa, lo mismo que estaba haciendo el PRI, o sea, continuaron destruyendo las empresas estatales, disminuyendo el poder del Estado, lo mismo Felipe Calderón, y Felipe Calderón incluso agudizó pues la delincuencia, le declaró la guerra contra el narco, o sea, incluso se fue empeorando la situación en el país, siguió la corrupción, siguieron destruyendo al Estado, con Pemex a punto de privatizarlo, pues gobernaron peor que el PRI, pero tenían las mismas políticas y el mismo modelo que era el modelo neoliberal, ese es el modelo que ellos tienen. José Manuel, pero cómo vas a fortalecer la democracia en un organismo tan corrupto donde sus bases, lo único que conocen es la corrupción, o sea, cómo puedes limpiar todo eso si ya sus bases están putrefactas. Es que hay que correr a todos y nosotros escogerlos. Entonces ya no sería bueno, es que eso sería poco a poco con el tiempo, o sea, se tendría que hacer una reforma electoral para ir cambiando las reglas. Es que el INE no nada más son esos 11 consejeros, o sea, el INE es todo un aparato, el INE tiene toda una burocracia, hay empleados y yo creo que no todos los empleados del INE son abyectos, son corruptos. Yo creo que al INE le pasa lo que a muchas instituciones, lo que le pasó en su momento al Issste, lo que le pasó a la Comisión Federal de Electricidad, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Educación Pública, ¿a qué me refiero? Que conforme cambiaban de gobernante seccionalmente, pues venían, imponían ahí a una cabeza visible que no hacía más que enriquecerse y llevaba a su grupo y los enriquecía, pero las instituciones, y es algo de lo que se ha hablado poco, ya trabajan en automático, en automático trabajan, o sea, hay muchas ocasiones en que tú vas a las primarias, a las secundarias, a todo el sistema educativo mexicano y no les importa un cacahuate quién esté al frente como Secretario de Educación Pública, lo mismo pasa, hay gente que no sabe quién es el director del Issste de los mismos trabajadores del Issste, no saben quién es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque ya los médicos, las enfermeras, las asistentes médicas, la gente trabaja en automático, tienen otras motivaciones y estos personajes ya nada más son cortadores de listones, entonces, ¿de qué servirá democratizar solamente esa parte, José Manuel? O sea, ¿qué se hace? O sea, hay gente que vale mucho la pena en el INE que no son esos 11 consejeros, ¿no? Sí, claro, yo me refería a sacarlo todos a esos consejeros, pero por otra parte, lo que tú mencionas, estimado Ricardo, yo creo que ahí es donde sí se debe de meter mano y hacer purificar la institución y ver quién sí, hacer exámenes de competencia, ver los perfiles, o sea, esto no va a cambiar de un día para otro, por eso yo digo que estamos en un gobierno transitorio y que esto va a llevar hasta otros sexenios, o sea, no es sencillo cambiar todo una institución, pero yo creo que sí es fundamental fortalecerla, también rescatar a estos perfiles que están secuestrados por estos personajes que están en la cúpula, ¿no? Hay personas muy valiosas, como tú bien dices, que han trabajado durante años y que por desgracia también han sido víctimas pues de estas personas que incluso los dejan sin empleo, los corren, etcétera, o sea, viven bajo esta pues dictadura de estos personajes, yo considero que hay que ir limpiando poco a poco al INE, no es una tarea, no es una tarea sencilla, pero tampoco con la idea, no con una idea por ejemplo de Félix Salgado Macedonio de que hay que destruir al INE y quitarlo y desaparecerlo, o también por ejemplo la idea de Alfredo Jalife Raghme que también dice ya no sirve el INE hay que quitarlo, yo considero que no, hay que fortalecer las instituciones y el presidente López Obrador ha enfatizado esto, fortalecer a las instituciones, yo no sé por qué dicen que él socava a las instituciones, al contrario, él pide que se fortalezca. El que socavó a las instituciones fue Felipe Calderón, hay que recordar, hay que recordarle al público, a la gente, o sea que haga un ejercicio de memoria, por eso yo siempre me refiero al público memorioso, porque haciendo un ejercicio retrospectivo, vamos a recordar que Felipe Calderón con la mano en la cintura desapareció luz y fuerza del centro, eso no fue un acto dictatorial, no fue un acto de un autócrata como Enrique Krause describe a López Obrador, lo hizo en la madrugada y quién dio la orden, quién estuvo detrás, él, y quién la ejecutó, Génaro García Luna, él dio la, él estuvo ahí, entonces este socavó a las instituciones y está hablando y está llenándose la boca putrefacta, llena de alcohol, diciendo que López Obrador socava a las instituciones, pues él ha desaparecido luz y fuerza por decreto presidencial, entonces eso es terrible. Y le dejó 40 mil, y 40 mil personas sin, ya sin trabajo y sin jubilación, terrible. Así es, Melisa Cornejo, ya, se te levantó la maldición de Alfaro. ¿Te acuerdas de la pregunta, Melisa? Sí, más o menos. Te iba a decir, era mi plan compartirles que es un personaje Krause que no se distingue por hacer comparaciones muy inteligentes o muy acertadas, ¿no? Comparar a Alfaro con Mariano, pero pues de dónde y luego todavía empieza con una frase como honrando la tradición liberal de Jalisco. ¿De qué hablan? Se nota que ni siquiera se sabe y lo que ha hecho, ¿no? Me preguntabas cómo llegó Alfaro a ser gobernador. Pues mira, es un personaje que tiene una larga carrera en la política, es la segunda vez que intentaba ser gobernador, esta vez por fin llegó. Yo creo, y habrá quien esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que todo se debe a que se fue formando esta imagen como de opositor a los gobiernos que teníamos, pero también, y yo lo veo porque parte de mi familia paterna es alfarista, un saludo. Entonces, fue como que agarrando gente joven de aquí, de acá. No te van a invitar a las fiestas decembrinas. No va a haber pavo, Melita, no va a haber pavo. No me gusta. Entonces, lo que yo veo con mi familia es que fue agarrando así como, no me gusta ese término, pero lo voy a usar, acarreados. Mucha, mucha gente de mi familia andaba pegando ahí calcomanías en los semáforos y tocando en las casas, que es muy distinto a lo que se hace en Morena, porque en Morena es por convicción y yo lo veo y yo he estado ahí, ¿no? Que vas casa para casa, recabando firmas y todo esto, pero acá no, acá la gente lo sufría. Acá no era por convicción, acá era porque, bueno, pues ya nomás quedan dos semanas para las elecciones y me van a dar un hueso, seguro, ya me prometieron que me van a dar un hueso. Un primo mío fue diputado federal. Sí, y justo estaba pensando hace ratito, la gente cuando está hambrienta dicen mucha barbaridad, ¿no? Hasta hay memes, perdón por lo que dije cuando tenía hambre, pues así está la oposición ahorita en este momento, no está hambriada, es famélica, le surge chayote, le surge un huesito, que la avienten ahí un huesito, aunque sea uno chiquito para que se les quite el mal humor, yo así los veo y es como caricaturesco, pero creo que no hay otra forma de expresarlo y no hay forma de tomarlos con seriedad a estas personas, pues es como lo que están demostrando paso a paso con estas comparaciones por las que reciben millones de pesos, se me hace una locura, ¿cómo les pagan, cómo le pagan a Krause? Hablando de Krause, ¿cómo le pagan tantos millones por que haga estas comparaciones tan tontas que no se sostienen por ningún lado, que son como ocurrencias, pues, ya no más porque es el señor Krause y le pagan tanto, se me hace muy descabellado como mi gobernador. De a milloncito y medio nada más, hay que recordar que Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, también le dio su lanita y allá en una videoconferencia, pues también dijo que Chihuahua había sido la cuna de no sé qué liberalismo que se imaginó, porque todas han sido las cunas para Enrique Krause, si le pagamos aquí en esta colonia probablemente va a decir que la Juventino Rosa será el bastión del liberalismo, de un liberalismo que se inventaría en ese momento, pero es terrible, yo quiero preguntarles a ustedes aquí, van a tomar la pregunta quien diga, yo, yo, yo quiero entrarle a este rollo, pero a ver, Enrique Krause es muy peligroso, no es un viejo loco, nada más, ojalá fuera un personaje de estas características, pero es alguien que le ha hecho mucho daño a este país y mucho es demasiado, ¿por qué? Porque tenía tomadas las instituciones culturales de este país, tenía tomados los medios de comunicación, cuando tú ibas al Fondo de Cultura Económica, ahí estaba, gente de Enrique Krause, Adolfo Castañón, tiene nombre y apellido, ibas a el Instituto Nacional de Bellas Artes y allá estaba Estasia de la Garza, actualmente inhabilitada por la función pública, ¿por qué? Pues por corrupción, la gente de Krause, ibas a la iniciativa privada porque tú llevabas tu librito y decías, a ver, yo quiero que me publique aquí el Fondo de Cultura Económica, pero no lo publicaban porque estaban enfrentados con Krause, entonces te ibas a Alfaguara o a Random House, ahora que ya lo abarcó todo y allá tenían al subdirector de Letras Libres y no se podía, tú volteas al financiero y ahí están, ahí escribe Daniel Krause, ahí escribe Fernando García Ramírez, este personaje que era también otro de los subdirectores de Letras Libres, ibas a todos lados y te los encontrabas y decías, híjole, voy a apurar una otra oportunidad, voy a la Dirección General de Publicaciones del Extinto con la Culta, a ver si ahí ya me rechazaron en Bellas Artes, me rechazaron en el Fondo de Cultura Económica, me rechazaron en la iniciativa privada y pues ahí estaba la esposa de Fernando García Ramírez y en todos lados, vas al Reforma y ahí está, ahí publica el propio Enrique Krause, pero también su esposa, entonces, ¿hacia dónde se hace uno? porque si le haces una crítica, eso le pasó precisamente al autor de las grandes mentiras de Krause y le hicieron una campaña, una campaña tremenda cuando sacó este libro, Las grandes mentiras de Krause, Manuel López Gallo que fue el fundador de la librería El Sótano precisamente y que Gerardo Villegas ya nos los comentó aquí en algún momento, pero le sigue haciendo daño a este país, continúa, volteas, recientemente la campaña de su nuevo libro, llamémosle así, voltea, Excelsior le dio la portada, Reforma también, le ponías a Latinos y ahí estaba en entrevista con Loret, estaba en todas partes, ¿cómo se hace? y ahí está la pregunta, para jubilar decorosamente a un personaje como Krause. Bueno, si me permiten a mí comentar, yo creo que lo único que nos queda es estar mencionando a estas personas una y otra vez y no cansarnos de hacerlo, a mí me sorprende muchas veces en TikTok, yo he hablado mucho, por ejemplo, he hecho nada más de Claude y González fácil, más de 15 videos y la gente me vuelve a preguntar y tengo que volver a explicar la historia porque nosotros pensamos que toda la gente ya está enterada y no lo está, entonces nosotros hay que, como no tenemos una forma de realmente meter a esa gente a la cárcel porque además pongámonos a ver que es infodemia y esta infodemia le ha hecho mucho daño al país, AMLO desde hace cuantos años quiere venir y rescatar a esas personas con tanta necesidad que lo pudo haber hecho desde el 2006 pero no se lo permitieron porque un error que nosotros estamos cometiendo es pensar que ellos no están recibiendo chayotes, ellos están recibiendo chayote, simple y sencillamente ya no de la federación, ya no del estado, ellos están recibiendo chayote de Felipe Calderón, de los estados, de Alfaro y que a final de cuentas es de todos modos de nuestros impuestos, acordémonos desde el 2006 el consejo coordinador empresarial a quien le pagó pues a los medios chayoteros a Ferriz de Con para que dijeran que AMLO es un peligro para México, este que era la única persona que sí iba a ayudar a la gente pobre, que sí iba a ayudar y que no solamente estos veían a la ovejita cayéndose, sino que al que quería salvar a esa ovejita no la dejaban llegar y como tú dijiste porque tú fuiste testigo principalmente de la operación Berlín, cuántas operaciones Berlín no habrá, actualmente ahorita el hijo de Calderón él tiene granjas de voz, el hijo de Calderón este jovencito que debería de estar viendo por el bien de México está viendo cómo crear estas granjas de voz y que se sigue todos miles de millones de pesos gastando nada más en el 2006 hablaron de 200 millones de pesos para hacer esta campaña que te llegaban a tu teléfono a tu teléfono te decían no votes por AMLO porque él es un peligro para México este dinero que debería de irse para los más necesitados entonces yo creo que como no digo estas instancias organismos autónomos no podemos hacer nada con el INE lo único que nos queda es usar nuestras redes porque ya nosotros todos somos como pequeños periodiquitos ¿no? ahí andantes y repetirlo repetirlo y avergonzarlo y estar hablando y no cansarnos de hablar de estas personas porque no nos queda de otra digo en la Biblia el que era un falso profeta y decía si el profeta te profetizó y no se cumplió te apedreaba ¿no? pero ahora ¿qué haces? ahorita no es una profecía son mil mil noticias falsas y no podemos hacer nada entonces yo creo que pues lo único que nos podría quedar es estarlos mencionando y repitiendo hasta el cansancio por lo menos para que la cada vez haya más personas informadas de lo que están haciendo ya no hables de la Biblia Daniel porque se va a enojar Enrique Peña Nieto porque le preguntaron en la fil de Guadalajara que cuál era su libro de cabecera y dijo que la Biblia no toda claro y así dijo y confundió a Carlos Fuentes con Enrique Krause fíjate nada más llamaba a Enrique Krause al ahí a a Chapultepec a Los Pinos para que lo asesorara y no sabía que había escrito Enrique Krause o que había publicado mejor dicho entonces así entonces esas glosas son de Enrique Peñarito porque su libro de cabecera era la Biblia no todo lo enfatizó no todo algunas partes en la parte de no robar le cerró en la de no matar y todos esos ahí le cerró y dijo no leo más esto no es para mí no yo creo que ni lo abrió ni lo abrió decía Octavio Paz que la Biblia era un excelente libro de cuentos y de poemas y de crónicas y que había que leerlo pero bueno hay que leerlo con mucha atención no desde otro lado bueno pero esos ya son ya son otros temas Melisa Cornejo ¿cómo desarticular no el discurso de Krause sino todo este mecanismo que tiene Krause porque no es solamente Krause decía Daniel decía una persona aquí bueno pues es que en algún momento le hiciste la tarea Krause a ver no me ponga tan diabólico por favor o sea a mí me da mucha risa que era como la mano que me hace la cuna yo hacía un trabajo escribía como mucha gente hace o sea ustedes no van a creer que Jordi Rosado escribe sus libros o sea si ustedes creen que Jordi Rosado escribe sus libros entonces están pero mal si hay 10 escritoras y 10 escritores en este país son muchos los demás pagan para que les escriban sus memorias oh voy a escribir políticos faranduleros deportistas o sea no van a creer que va a salir que el libro de Luis Miguel pues lo escribió él entre concierto y concierto ¿no? o sea no por favor entonces pues bueno yo hice ese trabajo escribir algunas cosas que salieron a veces sin mi consentimiento en a nombre no solamente de Enrique Krause sino de Gabriel Zahid etcétera ya se ha dicho hasta el cansancio pero bueno ¿cómo se desarticula Melisa esta este engranaje que ha armado Krause para meterse en todas partes porque ahí continúan sus huestes de tal suerte que si Krause publica el título que sea inmediatamente se activan y le dan una cobertura que da miedo ¿cómo se termina eso desde tu punto de vista y te lo pregunto porque tú eres una columnista joven ¿cómo te deshaces de eso? ¿o cómo se deshace tu generación de esa tara? Es sin duda un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo porque como bien lo mencionas no solamente es el sector de la política o el sector periodístico el que está cooptado por estas personas también en el de la cultura como lo mencionabas yo en la fil como les platicaba hace unas semanas veo no solo a Krause a su hijo a sus alumnos a sus aprendices a sus marionetas ahí siempre con horarios estelares siempre con mucha atención con todos los medios ahí cubriendo lo que sea que estén presentando sea bueno o sea malo ni siquiera se lo cuestionan ¿no? en las editoriales más grandes siempre están ellos Francisco Martín todos ellos tienen siempre toda la atención todos los medios todos los recursos entonces si va a ser una tarea un poco complicada y es es más un maratón que una carrerita ¿no? entonces creo que tenemos que tener paciencia y pues respirar profundo porque se tiene que desarticular poco a poco con columnas con mesas de análisis con este tipo de ejercicios que estamos haciendo que de repente yo no sé si la audiencia puede llegar a decir ay otra vez van a hablar de estos seres pues sí otra vez y las veces que haga falta como dice el presidente ¿no? hay que tener esta vocación como de de enseñar a la gente aunque nos repitamos no somos escritores aquí y en este momento no somos escritores somos personas que estamos dando esta información que estamos compartiendo lo que sabemos para desenmascarar y no va a ser una tarea sencilla o a corto plazo tenemos que tener paciencia tenemos que seguir señalando aunque nos enfademos aunque digamos bueno es que esto ya está muy dicho pues sí pero tal vez solamente llegó a tres personas y si lo vuelves a decir va a llegar a diez y así y esas diez personas van a replicarlo y van a platicar en sus reuniones familiares que se van a poner muy padres en sus cenas navideñas entonces sí creo que tenemos que ser repetitivos hasta el cansancio en estos temas ¿no? porque para nosotros puede estar ya muy dicho y ya muy quemado este tema pero tal vez allá hay alguien que lo va a escuchar hoy por primera vez y por esa persona vale la pena repetirlo y pues sí yo creo que solamente así se puede desarticular esta mafia que está tan metida en todos los sectores y que los tiene secuestrados ¿no? lo cultural lo académico yo creo que sí solamente con paciencia y pues con muchas ganas de seguir dando la batalla desde nuestra trinchera gracias Melisa José Manuel ¿qué irá a hacer Krause cuando se retire? porque ya dijo López Obrador ¿qué va a hacer cuando se retire? ¿qué irá a hacer Krause cuando se retire? porque ya lleva bastante tiempo diciendo que se va a retirar ya le prometió esa revista no sé cuántas personas se la prometió a Christopher Domínguez Michael se la prometió a Fernando García Ramírez se la prometió a todos los que cruzan el umbral de Letras Libres y está que no se va dice que se retira y no se retira y este falso demócrata ¿qué irá a hacer? ¿él sí va a dar entrevistas o apagará el teléfono Pepe? no, porque como bien lo mencionaste no ha dejado un legado como tal él va a continuar hasta que ya no pueda y fallezca yo creo porque la verdad no veo quién siga con ese discurso pero yo quiero agregar algo porque no me hiciste la pregunta del por qué yo creo que sí es importante leer a Krause bueno, leer lo que escribe de su pensamiento no te la hice porque no es una entrevista a modo no, pero yo lo que me refiero es de que yo no concuerdo con Melissa ni con Daniel de que no hay que leerlo que es un ser despreciable no, yo creo que hay que leer todo y es parte de la filosofía de Hegel de hay que leer la tesis y la antítesis antítesis o sea hay que leer las dos partes y leer por ejemplo el libro del pueblo soy yo de que le escribieron a Krause pues creo que es fundamental porque ahí vemos la perspectiva de la democracia que tiene Krause que es una democracia liberal es una democracia que parte de Estados Unidos que incluso él mismo en una entrevista con los Zuckerman dijo que él admira mucho la democracia estadounidense que yo incluso en Regeneración escribí un artículo en donde destruyo la democracia estadounidense yo la pinto como una democracia falsa no es una democracia desde sus inicios después de la guerra de independencia de Estados Unidos el modelo realmente fue creado para seguir el modelo inglés realmente los padres fundadores pensaron en replicar ese modelo para para este nuevo país o sea es una falsa democracia porque desde sus inicios se ha concentrado en la plutocracia y en la bancocracia desde esos inicios entonces es una falsa democracia la democracia liberal está en decadencia lo vimos ahorita en la cumbre por la democracia que hizo el presidente Joe Biden vemos como la democracia estadounidense está muy frágil y que ahora esa idea de la democracia liberal que tanto enargó la Krause elogiando a Morse elogiando otros personajes pues vemos que otros modelos y eso es lo que hay que poner mucha atención pues es el modelo de China porque China acaba de sacar su libro blanco que destruye la democracia occidental y pone ahora su nuevo modelo esto también creo que también destruye la percepción de Enrique Krause de su democracia liberal pues yo no estoy de acuerdo contigo pero nosotros no dijimos que no hay que leer a Krause no nos andes poniendo ahí colgando santitos dijimos que no lo leíamos porque a veces es como cuando oyes a Loret de Mola y estás así como respirando a Lili Telles y ni modo los tienes que ver las babosadas que dicen pero nunca dijimos que no lean a Krause allá tú y tu mala cabeza Pepe Fuentes pero si lees El Pueblo Soy Yo ya leíste antes El Mesías Tropical es que Enrique Krause nada más tiene un libro en todos sus libros habla de lo mismo y vuelve a reeditar una y otra vez El Mesías Tropical entonces leyendo eso ya te los chutaste todos y yo no lo sé pero jamás invitaría a que leieran a Francisco Martín Moreno ¿por qué? pues que porque yo invitaría iba a decir el nombre pero mejor me lo guardo al verdadero escritor que está detrás de Martín Moreno y que Dilo Dilo Ricardo Dilo No porque es mi cuate y entonces es sacarlo de eso y anda viajando por aquí por allá pues con esa lanita que le da ahí el grupo Random House porque cualquier cantidad de decir ah pues ahora vamos a hacer a Chumel escritor bueno pues entonces a él le dan chamba y él está cobrando no lo que Chumel pero bueno es una chamba y yo no le quiero quitar esa esa posibilidad del anonimato pero jamás llamaría a leer a alguien que no ha escrito los libros que firma eso no lo haría estaría yo tratando de verle la cara o sea yo te digo lean a a José Manuel Fuentes porque quiero entender que tú sí escribes tus columnas lean a Melisa Cornejo porque también quiero entender que ella sí escribe sus columnas déne si las escribiera pero y son buenísimas leanlos son buenísimas leanlos yo espero que no nos estén dando gato por liebre pero bueno no llamaría a leer a Krause porque no conozco nada de él no conozco nada de su inspiración en cambio si conozco ¿saben cómo se van a enterar quién está detrás de Krause? ah pues lean por ejemplo Redentores y vean ahí los agradecimientos de Krause ahí están los escritores de adeveras ahí en los agradecimientos esos son ese es como su su mea culpa pero bueno ¿con qué cierras Merisa Cornejo? ya se nos fue el tiempo pues cierro con lo que comentabas hace un momento que no hay que verlos como personajes risibles nada más que sí son ridículos y hay que reírse a veces pero también hay que verlos como con la proporción justa y que sí son peligrosos porque tienen secuestrados ciertos órganos de ciertos sectores y también pues dar la batalla desde nuestra trinchera ¿no? que nos cansemos aunque seamos repetitivos pues vale la pena es algo a largo plazo y si no lo hacemos nosotros ¿quién lo puede hacer? también pues sí señalar también incluso a los a la verdadera izquierda ¿no? a los puros a toda esta gente que hace comparaciones perdiendo las proporciones y la honestidad que que se llena la boca de democracia y que celebra triunfos extranjeros pero no los que están aquí al interior y yo cierro con eso estoy aquí en los datos duros los martes y en regeneración me pueden leer los miércoles muchas gracias Melisa Cornejo y en redes sociales ¿dónde te buscamos? porque ahí también estás muy muy este muy activa estoy como Melisa Cornejo en todas las redes la verdad lo que más uso es Twitter y pues sí y por ahí me pueden encontrar siempre todos los días a todas horas ahí te vamos a buscar Melisa Cornejo porque haces de todo hasta bailes ya te he visto bailar ahí compartiendo videos entonces estás muy activa ahí te vamos a buscar y te vamos a buscar en todos tus espacios muchas gracias José Manuel Fuentes ¿dónde te buscamos? ¿dónde continuamos? leyendo tus recomendaciones sobre Krause bueno hay que hacer el debate ¿no? también romper con con el hielo también hace un poco de debate yo considero que leer a Krause o por ejemplo Héctor Aguilar Camín yo al principio sí los leía para tener una visión diferente ahora si queremos saber realmente la maquinaria de estos personajes bueno pues hay que leer realmente a sus amos ¿no? por ejemplo George Soros este otros personajes que son realmente los que enarbolan realmente esa agenda y que están en las tinibles y ocultos esos son los que hay que leer realmente también me pueden seguir en Regeneración MX en mis artículos los viernes y su política y también pueden seguir en Tiempos de Canaya es un programa de sátira política que es parodia por cierto no se no vayan a sentirse mal si salen por ahí raspados muchas gracias José Manuel Fuentes ahí te vamos a buscar te vamos a leer Daniel pues excelente mesa con estas nuevas voces que incomodan tanto y que desprecian desprecian la nula tradición de Enrique Krause Kleinborg y que nos vemos en la próxima chau